Buenas tardes amigos, bienvenidos una vez más a su canal de manualidades y de reciclaje para hacer también juguetes para niños de forma reciclada y ahorrarnos unos cuantos pesitos en cuanto a la economía de nuestras familias. En esta ocasión no te traigo una manualidad, en esta ocasión te traigo un pequeño tip para que te diviertas con tus hijos. Yo fui a una mercería, a una tienda donde venden accesorios para costurar botoncitos, cierres, hilos, tijeras y me topé con unas curiosidades muy padres. En este caso puedes apreciar que tenemos unos angelitos que la verdad se me ocurrieron para hacerle un pequeño altarcito, un collarcito a nuestra Barbie o para que tenga unos angelitos arriba de su cabecera. La verdad los utilizan para primeras comuniones pero a mí me gustaron y compré dos. Para hacerle una pequeña cerámica o una figura de porcelana en la casa de la Barbie. También me topé con estos pequeños abanicos, si te das cuenta están entretejidos, es de una palma que al mismo tiempo le pueden servir a la Barbie como un accesorio de belleza pero también para echarle aire al fogón o en el caso de una leña cuando salgan de campamento. También me topé con unos pequeños potes que están hechos igual de un material como de palma entretejido y que pueden ser unas pequeñas cestas para que nuestra Barbie guarde algo de valor. Así mismo también me topé con estos dedales de color verde, yo los escogí en este color que pueden servir para vasos de nuestra Barbie y como fue época decembrina estaban rematando los accesorios o los adornos de navidad y me topé con estas peras color rojo que la verdad me llamaron mucho la atención y que pueden servir para frutas o para poner en el frutero de la Barbie. Espero que estos tips te hayan servido y que te des cuenta que hacerle juguetes a nuestros hijos o hacerle juguetes a la Barbie no tiene que ser siempre caro, no tiene que ser una marca comercial y que nos podemos divertir con el ingenio y la creatividad. Espero que te haya gustado este tip, suscríbete a mi canal y dale like.